Música Hola a todo el mundo, este es un nuevo video de Arga y Merseckiii Llega a tope, llega a tope, estoy viendo como se graba la voz Y llega a tope, that's what she said Empezamos con una charla sobre Esta generación, uy batería baja, puta madre, va a durar lo que duele, dura Y más que nada les quería hacer mi review, review Mi especie de recapitulación sobre lo que fue Es hasta ahora porque todavía no salieron las próximas consolas pero sale ya Termina este video y ya salieron las consolas Esta generación De Playstation 4 Xbox Iba a decir 720 que es el nombre que le tendrían que haber puesto Xbox One Y ¿Cuál fue la de Nintendo? Nintendo Switch No, ya no sabemos cuál es Creo que fue Switch pero Salió después Wii U Bueno, no sabemos Que Nintendo fue cuál pero La generación de Nintendo está Bueno, a lo que nos compete Vamos Las Uchi dice Vamos a Repasar Que me pareció A mí personalmente A Max Power Hay un montón de Max Power en YouTube Así que No me siento único Que me pareció esta generación En primer lugar Oh, mira el espejo Me estoy concentrando Que no quiero perder Uff Tan pronto como lo digo Tan pronto como sucede En primer lugar Esta generación fue Creo que La que menos jugué De todas Porque Ahora soy una persona responsable Que trabaja Que tiene que Pagar sus impuestos Llegó ese día Lo diría Satélite de la de Mir No pago un puto impuesto Bueno, ahora sí pago mis impuestos No como Samy No, pague los impuestos Que es de 70 mil de dólares Pero pague los impuestos A veces sabe como se llama un día Pero usted debe como 70 millones Pague los impuestos Efectivamente soy De esas personas ahora Uy, la puta madre Estaba al borde Ah, donde están las Las detecciones de movimiento De este juego de mierda Y bueno, como les decía Pago mis impuestos Y tengo que Mantener mi hogar ¿Cuál es el drama? Que el tiempo para jugar Se hace mucho menor ¿Qué significa eso? Que se debe dejar de lado Ah, hijo de puta La play En pos de Hacer otras cosas Como Ser un ciudadano responsable Que trabaja Y que lleva el sustento al hogar No necesito sustentar Ningún hogar más que el mío Pero igual Entonces, ¿qué pasó en esta generación? Tuve más plata que en otras Para tener juegos Y cositas Pero No la pude disfrutar Entonces ¿Qué me pasaba? Que llegaba y terminaba jugando Call of Duty Y no jugaba a otros juegos Porque Estaba cansado Morí todas las veces La puta madre Que perdedor No puedo pensar y Hablar a la vez Pero Lo voy a intentar otra vez Repito Acuacuaucaucara Este, no me acuerdo el nombre Pero ¿Qué me pasaba? Jugaba al Call of Duty Pumba Me agarraba suena Y me iba a dormir Eso Todas las putas noches De mi vida Y qué me pasa también Que En algunos juegos La experiencia no es tan buena Por el hecho de que No tengo la Play 4 Pro Ni la Xbox One X Que nombre de mierda Microsoft Entonces, ¿qué me pasaba? No podía Vivir la experiencia completa Por ejemplo The Witcher 3 Todo el mundo dice Juegazo Bla 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 Si, juegazo Si lo jugaste en PC Cuando no era la Play 4 Tiene unas RALENTIZACIONES Y CAÍDA DE FRAMES INCREÍBLES INSOPORTABLE No se puede jugar Y eso nos trae A la nueva Pregunta ¿Te vas a comprar Playstation 5 Playstation 6 Playstation 6 O Xbox One Eh ¿Cómo se llama esta? Xbox Series X No, son unos hijos de puta Realmente Al departamento de marketing Hay que colgarlo de las bolas Porque Ah ¿Por qué? Porque no pueden poner ese nombre De mierda La gente se confunde Se me llenó el culo de preguntas Boludo No somos No, no entiendo No entiendo No entiendo que hicieron Pero bueno Ellos sabrán Por qué lo hicieron En fin En resumen Esta generación Se caracterizó mucho También por Los Las remasterizaciones Los Remaster No remake Remaster Bueno remake Final Fantasy Ese si fue un remake Lo hicieron todo de vuelta Pero Las remasterizaciones Por ejemplo Este No sé cuál es la diferencia Hijo de puta ¿Por qué no guiono Los videos Son una mierda Improvisado? Bueno Los youtubers De hoy en día Improvisan Y Tienen cena Con Romina Malaspina ¿Qué más? Viven en Casas Se hacen apuñalar Falsamente Y Y Y violan pibitas Esa es la vida De los youtubers De hoy en día Apá Olé Aprendí Master Ahora sí Y bueno Todo este mundo De remaster Hizo que no hubiera Nuevas IPs Pero Me quedé callado Porque tenía que Reventar eso Oh Que pajero Ah ¿Cómo mató al porco Espin? Ay Esto seguro Que hizo Que este Cosa de acá No Ah No Bueno Apá Hizo algo No Bueno La cuestión es que ¿Qué voy a hacer Con la próxima generación? Todavía no lo sé Ahora que subió el dólar Se volvió mucho más complicado Este impuesto No cuando subió el dólar Sino que cuando pusieron El segundo impuesto Este del 35% Extra O sea 30 más 35 Un 65% De impuesto A las compras en dólares Hizo que Lo reconsidere mucho Por el tema de que Lo que pensaba hacer Era traérmela Con Un curier privado Que se llama Aerobox Que lo usé Para traer Una pantalla De celular Y Vamos Uff Ah Patinando Por un sueño Y Ah Dale Dale Voy a ir Igual Le voy a traer Con este Curier privado Pero bueno Se fue tan a la mierda Del dólar Que Como diría Mireia El peso se devaluó Tanto Que ya no Creo que sea Accesible Comprarlo Y acá Sale 100 mil pesos Cosa que Es Un montón De plata Y que no La tengo Entonces No No la voy a comprar Pero Si me parece Que si estás afuera Si vivís en Estados Unidos Por ejemplo Es un gran valor Para comprar No No me cabe La menor duda De que Ah Relación calidad Precio Las consolas Están muy buenas Sobre todo La Xbox Pero Lo que tiene Es que Se quedaron En el pasado Con el Con el control Se quedaron En el pasado Con el tema De tener Ampliaciones De Ah De memoria De memoria No De almacenamiento Por Por Como se dice Un hardware Propietario Como va a ser El disco De mierda Este De Seagate Entonces Che Eso Eso en el 1 No hubiese pasado Y esto Hace que Me lo replantee Fuertemente No No me gustaría Ahí está Basta Tener que andar Gastando plata Extra Porque a Xbox Se le ocurrió Hacer un almacenamiento Propio ¿Qué pasa con esto? Playstation Si puso Un almacenamiento Que no sería Propietario Sino que sería Ah Que también Lo podrían Fabricar Otras Otras terceras Partes Pero Pero Lo busqué Hoy en día Y está saliendo 35.000 pesos En Argentina Un terabyte Del PCIe 4.0 Este Que Todavía no lo habilitaron Pero Cuando lo habiliten Se va a poder Expandir la memoria A través de eso Y Los juegos de Play 4 Se van a poder jugar Desde el Disco Rígido Externo Que yo ya tengo Uno de 2 teras Muy lindo De Cigay Pero Pero bueno Los juegos de Play 5 Van a ocupar Muchísimo Más De lo que Ocupan Los de Play 4 Y Creo que Un terabyte Por 35.000 pesos No Si querés Scroll Pone Cuánto Vale Cuánto vale En dólares Al día De hoy Pero es Un montón En Estados Unidos No sé que también Está caro Eso Pero Pero Esto con el tiempo Va a bajar de precio Y Hoy en día En pesos Armarse una PC Es más barato Que Comprarse una consola Que tiene para mí De bueno La consola Que tengo todos los juegos Ya de la Play 4 Que Van a ser retrocompatibles Esas cosas lindas Que se pueden disfrutar Pero Por ahora No me da la plata Y Encima Youtube No está recomendando Tanto el canal Como antes Así que Menos va a dar la plata Para ninguno de los dos Pero Apenas Por Que 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 Estoy contando Cualquier cosa Pero Si Esta generación No la pude disfrutar Tanto En fin Y Tuve más juegos Porque Me saqué el plus Durante más tiempo Porque Este juego Necesita paciencia Necesita paciencia Y concentración Y yo no estoy teniendo Ninguna de las dos Bueno Cuestión que me saqué El El plus Tengo un montonazo De juegos Están todos re buenos Pero De que te sirve Si no tenés tiempo Y si cuando tengo tiempo Tengo ganas de jugar A los tiros Matar gente Como si fuera Vale Como si fueran Personas reales A las que Si quiero matar Y No ¿Por qué Me concentro Tanto en esto? Ahora Si Conseguí Todas Y Se complica Se complica Ser gamer Hoy en día En Argentina Más de un loco Lo va a tener Creo que Posiblemente Esta Esta generación No tenga Una revisión Intermedia Como tuvo La de Playstation 4 Y Xbox One Porque ya salieron Ya salieron Un poco más Preparadas Con el tema De los discos Rígidos Con estos Más de 10 Teraflops Que En la play Están recontraforzados Es un peligro Esa play O sea Es la play Del pirómano Porque va a recalentar Como un hijo de puta Y O acá Bien Y no sabemos Que puede llegar A pasar Pero Apá Esperemos que sea Una buena generación Que salgan nuevas IP Que Que se pueda disfrutar La concha De tu madre Y Editame las partes Que no hablo Porfa Creo que A veces soy un pelotudo Estoy oxidado Estoy oxidado Y con esta generación Ta Tiki Tiki Mori Puta Bien 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 Hijo de puta Calmate Ahí va Y que no sea Con tantos remaster Como esto Como esta Este fue buenísimo Pero hubo muchos Que no Que no Estuvieron a la altura Ejemplo Assassin's Creed 3 Remaster Está muy mal hecho Es un juego Que empecé a jugar Que pronto Extraeré la parte Que falta Pero Que desastre Que mal hecho Que está No se puede distinguir Entre la primera versión Y la segunda Porque es lo mismo Prácticamente O peor Entonces Esperemos que Estén a la altura De una buena Maldita Ves Rompe Rompe Otra vida Otra vida Bueno Y Les comento Que en todo este tiempo Que no estuve Me compré Una Xbox 360 Era una consola Que me debía tener Es la consola Que ganó En los primeros Cinco años La generación De la Play La Xbox 360 Y la Wii La ganó La Xbox 360 Hasta 2011 En 2011 La Play La igualó Y después La superó Pero por poquito Y en realidad La ganadora La ganadora De esa generación Terminó siendo la Wii Porque agarró A todos los cash Al gamer Y se hizo un picnic Pero Ah mira Hay una vida Allá atrás Va a ser Medio peligroso Agarrarla Pero ¿Quién te dice? Encima resbalos ¿No? Si Uy ahora Y ahora Vamos Con todo Ah no Agarré la otra vida Pero bueno Llegué Y con la Xbox 360 Pude jugar a juegos Que Que no había podido Disfrutar En la En la generación De Play 3 Por el tema Guitar Porque no tenía La plata Para comprarlos Y ahora Ya no vale la pena Ah Ah si No vale la pena Comprar Juegos de Play 3 Sobre todo Porque los joysticks Fueron Lo peor Ay Que hijo de puta Tan cerca No tuve ningún joystick Que me haya durado Tan poco Como los de Play 3 Incluso los de Play 1 Eran mejor Bueno Los de Play 1 Fueron mejor Que los de Play 2 Para mí Pero los de Play 3 Que desastre Se rompían Muy fácil Al único que no se lo rompieron Fakrol Porque Los cuida Como si fueran de oro Pero Tienes que pensar Que yo juego Ah yo juego menos que él Pero juego como bestia Ah Y no los respeto Tanto como él Y ya no me falte El respeto No nos hace falta En ningún momento De todas formas De todas formas Mi Play sigue viva Ah Golpe bajo Eh Pero Si creo que la Play La Play 3 La voy a vender Porque El La idea de comprarme la Xbox Fue Wow Que poco concentrado Que estoy La idea de comprarme la Xbox Fue poder vender la Play 3 Y poder comprar la Play 5 De esta manera Eh Vender la 3 La 4 Y comprarme la 5 Pero Aún así Está difícil Oh Si Rompí todos los nitros Dale Jodido Hijo de puta No lo vi Ajajaj Pumba Rompete Entonces Uah ¿Qué? No No gires Conchudo Ahí está Eh No creo que llegue A la Play 5 Pero Cuando pueda Y cuando hagan una revisión Porque seguramente Esta se caliente Como Tu hermana Eh Me Me la compre Finalmente Y Pueda jugar Todos los juegos De esta generación Que no jugué Porque Había poco framerate O por lo que sea O poco tiempo Capaz que algún día Pueda ser una Empresaria Barra Susana Jiménez Exitosa Y Opa Si Y llegué al final Y llegamos al final De este video No agarré todas las cajas Una vergüenza Pero al menos Completé La partida Y Les pido disculpas Por lo mal que estuve Hablando Estuve Muy desconcentrado Muy La verdad Opa Muy poco Acostumbrado Es la palabra Por favor Cuantos Cuantas lagunas mentales Pero con ganas de volver Con ganas de grabarles Traerles cosas nuevas Distintas Especiales Creo que nadie Tardó tanto en hacer Este nivel Del crash Como yo Pero por lo menos Lo terminé Con algunas vidas Espero que lo hayan disfrutado Espero que me comenten A ver que piensan De la próxima generación Si alguno va a ser Arriesgado Y la va a comprar De salida Si tiene Ese que la compre Si tiene unos morlacos Para tirarle al canal También estaría bueno Porque Si te puede comprar Una consola de 100 lucas Tira unos 10 pesitos Amiguito Y bueno Con ganas de saber de ustedes Con ganas de Continuar Viendo el canal El hijo de puta de youtube No nos está recomendando Así que si pueden Comentar Si pueden De todo Será agradecido Y nos vemos en el próximo video Chau 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 La 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 No podía faltar La 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 Max Acaba de hacer un la 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 En serio O sea Eso no es lo más extraño Lo más extraño es Esta erección sorpresa Que tengo ahora